Champatea, bebida, para que se veas, chanquatea, chanquatea, la vida ya no es tan fea. ¡Aha! ¡Ay, qué tono de divino! es el reloj de cielo de un pozo que está vivo Chacateo, chacateo You're the video, don't you see this? Chacateo, chacateo La vida ya no está en el feo Chacateo, chacateo La cinta sobre mis pies La perfume francés La misma que en mi piel Porque las alzas escuras Aparecieron después Chacateo, chacateo La cinta sobre mis pies Chacateo, chacateo La cinta sobre mis pies Chacateo, chacateo Chacateo, chacateo Chacateo Chacateo, 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 chacateo Y nunca volví Llegó, guardando en tus recuerdos las tierras vidas Y aquí veo todas las tardes a la muerte de Cristóbal Donde solas, es que aquí la soñaría por ser Cuántas veces me dijiste que te voy a olvidar Aquí la no, no voy a olvidar Porque te sigo a esperar y no creeré Y nunca va a cambiar Aquí la no, no voy a olvidar Porque te sigo a esperar y mañana Y nunca voy a olvidar Y nunca voy a olvidar Aquí, bienvenidos todos ¿Dónde está Nuevo León? 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 ¡Viva! Música Si llegas a parar un amor que ríe a sufrir No lo ves de llegar porque así ha quedado en la vida Y así te darás falta del sentimiento que es verdad de todo Y la falta de tu amor se mira libre de ser frustrado ¿Por qué? Sin hacer sufrir a ese corazón Invencionado ¿Por qué? Sin hacer sufrir a ese corazón Invencionado No te quede que sí también Yo sin sufrir estaba enamorado No te quede que sí también Yo sin sufrir estaba enamorado No te quede que sí también 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 Y de cantas, si te aclaras de que la tarde a nuestro amor, para terminar Es la hora de dar un lugar, y de cantas, si te aclaras de que la tarde a nuestro amor, para terminar Quiere confiar los carteles gigantes, para tus rugas, y de cantar Es la hora de dar un lugar, y de cantas, si te aclaras de que la tarde a nuestro amor, para terminar Es la hora de dar un lugar, y de cantas, si te aclaras de que la tarde a nuestro amor, para terminar Y con esta serie de melodías les damos la bienvenida a todos ustedes Gracias por ser nosotros